El presidente del corredor turístico-gastronómico de Tuxlechico, Carlos Carrasco, informó que participarán en la actividad denominada Buen Fin, la cual iniciará a partir del 14 al 17 de noviembre, para así ofrecer descuentos de un 30 a un 35 por ciento y promociones para que visiten a los restauranteros de ese municipio. Además, detalló que en los días de azueto el sector restaurantero de Tuxlechico estuvo a un 50 por ciento, debido a que la mayoría de la población acudió a los panteones, por lo que estos días estuvieron bajos para los prestadores de servicio. Fiestó que la mayoría de los comensales fueron de la localidad y unos cuantos eran personas de otras regiones de la entidad o de otros estados, pero fueron muy pocos. Si es, mira, por parte de la Cámara de Comercio ahorita nos está informando que ya para, porque es a partir del 12, en un puente que va a haber también, va a empezar lo del Buen Fin y vamos a entrarle también, le hacemos la invitación a todos los, a todos los, este, nuestros comensales que nos visitan de diferentes partes, para que nos visiten, vamos a estar manejando buenas promociones, en su momento se las vamos a promocionar al 16, 17, 14 al 17. ¿Qué porcentaje van a manejar? Pues mira, ahorita más o menos vamos a estar manejando un 30, 35 por ciento, algo llamativo para nuestros comensales. Por otra parte, dijo que a este municipio arriban decenas de cruceristas que visitan la región, pero muy pocos consumen alimentos en los restaurantes, que esos cuantos gastan un promedio de 40 dólares por persona. Agregó que los restaurantes de ese municipio, tres de los negocios cuentan con el distintivo M, cuenta con la visita de cruceristas que arriban a Tapachula a través de Puerto Chiapas. En la región de Tuzlachico se vende la carne asada, los caldos, mariscos y moles, pero los extranjeros comen otras cosas, como hamburguesas, papas, así que es lo que más se prepara a los cruceristas. Muy bien de la mano con todos los compañeros, somos 22 socios, como bien lo sabes, seguimos con nuestras promociones que hemos mantenido, dándoles una muy buena atención a la gente, tenemos el arribo de gente de los turistas que vienen también con los barcos, que somos tres los que estamos con el distintivo M, y entonces eso nos mandan paquetes de parte de las organizaciones de parte de ese club. ¿Cuánto invierte un turista, cuánto gasta un turista en un restaurante de Tuzlachico, ya sea de comida o los agremiados que tienen ahí? Mira, aproximadamente nos vienen dando en los paquetes, que serán unos 30, 40 dólares aproximadamente, no los podemos dar porque si te das cuenta ellos lo que comen es muy, pues no comen lo mismo que se come en la zona, lo que es carne asada, los caldos y los moles, los mariscos que manejamos, no, ellos comen hamburguesas, comen otro tipo de alimentos, es lo que nosotros les preparamos.